No sabes cuál juego comprar. ¿Quieres subir de nivel más rápido? Es el Final Boss que tiene la vida hecha cuadritos. Tranquilo, pon pausa. Esta es una misión para el Vicio Gamer. Ya llegó Yetro Caravaggio, el más gamer de la radio en Venezuela y del mundo, creo yo, de Digital FM. Por supuesto, tiene su programa El Vicio Gamer todos los domingos aquí en Digital FM. Tiene su canal de YouTube, lo pueden seguir, arroba El Vicio Gamer 88. Y me imagino que tripeaste con la presentación de Tokio ayer en las Olimpiadas. Increíble, yo creo que es el mejor comienzo que ha podido tener unas Olimpiadas. Óyeme, más apoyo de un gobierno a los videojuegos. Imposible. Yo nunca había visto. El primer ministro de Japón disfrazado de Mario Bros. De Mario Bros, sí, sí. Ahí sí es verdad, creo que se ganó todos los puntos. Sí, para que vean también el impacto que tiene Nintendo y la popularidad que está gozando en estos momentos Nintendo. A mí me parece brutal que un primer ministro se preste para una presentación así. Para los que no la vieron, esa sí la vi. Bueno, había un video, o no un video, porque era una presentación allí en vivo con coreografías y con el mapping y todo el rollo. Pero la presentación oficial ya de Tokio como la próxima sede de las Olimpiadas en el 2020. O sea, la despedida de Río 2016 y la presentación de Tokio 2020. Y bueno, incluyeron videos y hicieron una presentación en la que ponían muchas zonas de Tokio, imágenes de Tokio, pero mezcladas con videojuegos, con cosas populares de Japón. Había muchos mangas, apareció esta Hello Kitty, yo no reconozco todas. Sí, no, aparecieron muchos personajes icónicos de Japón, pero más que todo con lo que es lo geek, lo anime. Es bueno porque ellos nunca se esconden de, realmente otras culturas esconden este tipo de aficiones y Japón nunca, Japón nunca ha escondido esto. De hecho, allá los obreros van directamente a un cyber a jugar cuando salen de trabajo, es decir, que no van a otros lugares. Es rarísimo, ¿no? Bueno, y el cierre del asunto fue que el primer ministro iba como en su carro y dice, oye, no voy a llegar a tiempo a Río, tengo que buscarme una solución. Entonces se disfraza de Mario Bros y entonces el mundo, todo Tokio se convierte como en un mundo de Mario Bros y aparecen los famosos túnelcitos esos de Mario Bros. En las tuberías, las tuberías. Que tú te metes por un sitio y sales por el otro. Entonces el juego justamente es que entró allá en Tokio y salió en Río. Y salió en Río. En vivo, salió de una tubería y apareció allí presentando. Con su gorra de Mario Bros y todo, sí, 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 no, no. Me pareció brutal. Quedó genial. Yo me acordé de ti porque dije, oye, Yetro debe estar tripeando. Sí, yo lo estaba viendo y es increíble, increíble, increíble. ¿Qué tienes hoy? Bueno, Daniel, hoy vamos con lo que es la Gamescom 2016. Este es un evento celebrado en la colonia alemana. Bueno, y es un evento realizado totalmente para la prensa. Esto es para la prensa. Pero presentan juegos nuevos. Sí, las propuestas más fuertes que vienen y las compañías aquí están, bueno, con todo. Aquí se vienen con todo porque obviamente todos los medios tienen que reseñar lo más importante. Y bueno, hay muchas sorpresas. ¿Hubo alguna información, algún adelanto de la supercónsola que supuestamente va a lanzar Nintendo, la supercónsola que supuestamente va a lanzar Microsoft? No tanto, pero pasaron muchas sorpresas. Hay sorpresas, hay sorpresas. Por lo menos Metal Gear Konami presentó el Metal Gear Survive que puso todo el mundo de cabeza. Todos los fanáticos de Metal Gear odian más a Konami. De hecho, porque ellos despidieron a Ideo Kojima, que es el creador. Konami compró Metal Gear. No, siempre ha sido de Konami, pero ya Ideo Kojima no está trabajando allí, que es el genio creador del juego. Este juego, para los que no saben, cambió la industria de los videojuegos en 1998. Hay un antes y un después en la narrativa cinematográfica de los videojuegos. Es gracias a Metal Gear Solid. Y este juego ha siempre estado a la vanguardia. Siempre ha sido un juego pionero. Resulta que Ideo Kojima se cansó de hacerlo. Lo tenían en la compañía, como haciendo siempre, cada año el mismo juego. Y él se fue, fundó su propia compañía. Y ahora Konami ha agarrado el juego e hizo una máquina de pachinko con Metal Gear Solid 3. Para los que no sepan que es pachinko, es como una especie de tragamonedas que juegan en Japón. Y entonces está como ridiculizando a la franquicia. Una franquicia que tiene fuerza. Y están como pensando en el dinero y no están pensando en la franquicia. Y bueno, hicieron una máquina de pachinko y el Survive es un juego de Metal Gear de zombies. Entonces es algo que no tiene nada que ver porque siempre Metal Gear había ido en otro... Están jalando por los pelos unos mezclando una cosa con otra para ver cómo le sacan más plata. Para ver cómo le sacan más plata al Metal Gear. Y todo el mundo han dicho de todo. De hecho, páginas reconocidas han expresado su desprecio. De hecho, el trailer en YouTube tiene más dislikes. Creo que va a superar al de Infinity Warfare. Sí, sí. ¿Cuántos llevan? Yo creo que la última vez que lo vi llegaba 24 mil, algo así. Dislikes. ¿Y más dislikes que likes? Sí, muchísimos más, muchísimos más. Entonces la gente está súper molesta. Pero también hay cosas positivas. Cuando termina la feria, cuando termina ya la Gamescom, hacen una entrega como de unos premios. Y bueno, hay cosas interesantísimas allí. Por lo menos, en PlayStation 4, el premio al mejor juego según la... Ojo, todo esto es según la prensa. Ok. El PlayStation 4, el mejor juego fue For Honor, que es una propuesta que tiene Ubisoft. Que es un juego para jugar en línea, pero... Ubisoft es la misma empresa que hacía Splinter Cell. Esa misma, los franceses. Los franceses de Ubisoft tienen una propuesta que se llama For Honor y trata sobre la Edad Media. Y es como distintas, algo así parecido a distintas civilizaciones. Como por lo menos los japoneses con sus samuráis, los romanos. Enfrenta todas las civilizaciones y los ejércitos. Es guerra. Es de guerra, pero no es un juego como... La gente a veces piensa que For Honor es como Age of Empires. Algo así táctico y no sé qué. No, no, es más tipo hack and slash, vas a poder controlar a los personajes, pero te vas a enfrentar en línea. Ok. Pero igual va a ser en grupo. ¿Ajuro en línea? En línea, sí. Y va a ser táctico, va a ser en grupo. Es decir, un grupo de cuatro personas, se van a enfrentar a otro grupo de cuatro personas y tú vas a poder elegir, bueno, yo quiero a los japoneses, no, yo quiero a los romanos, no, yo quiero... Claro, pero esas cuatro personas, tú armas tu equipo. Tú armas tu equipo. Y los cuatro forman parte de... De un escuadrón. Vamos a ser los japoneses. Sí, eso, de un escuadrón y tienen que enfrentarse a distintas tropas. Este juego ha levantado muchísimas expectativas. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Conquistar el territorio? No, tienes que ganar la batalla. Ok. Tienes que ganar. Es lo que se ha visto, por los momentos es lo que se ha visto. No ha salido. No ha salido, pero bueno, está muy interesante y muchísima gente que lo está esperando y cada vez luego va pintando mejor. Ahorita te voy a contar luego de esta canción, ¿a qué juego le metí mano el fin de semana? Ok, ok. Un rato, no es nuevo, es viejito, pero tú sabes que yo siempre voy con un delay. Vamos a escuchar algo de música de Víctor Manuel con Yandel. Imagínate, aquí está Yetro Caraballo, el vicio gamer 88 en Twitter. Y bueno, compañero de aquí de Digital FM con su vicio gamer. Esto es Digital FM. Sigue con nosotros Yetro Caraballo, el vicio gamer 88. Que por cierto, tú hiciste un panel ahí de críticos expertos en cómic sobre Suicide Squad. La vi el viernes creo que fue. Ahorita podemos hablar de eso al final también. Y te quiero comentar que le metí mano en el Xbox 360 a Batman Arkham City. Ah, me comentaste que te habías comprado en Arkham City, que estabas empezando con ese, ¿no? Sí. Bueno, fue un juego grandísimo. Fue juego del año. Sí, por eso lo compré. Sí, sí, sí. Estaban así como, tenían la vi que había sido juego del año y lo compré. Pero, ajá. Estábamos hablando del congreso. De la Gamescom, celebrada en Alemania. Un evento realizado para la prensa. Pero también, este, habían juegos muy interesantes. Luego cuando termina el evento hacen como una premiación, votan, la gente de la prensa vota. Y se eligen algunos títulos muy interesantes. Habíamos hablado de For Honor, de Ubisoft para PlayStation 4 en la parte anterior. Y en Xbox One ganó un juego muy interesante. Que es el juego que yo estoy esperando más de Xbox One. Y a lo mejor me van a decir niño rata. O me van a poner algún calificativo. Pero es Sea of Thief. Es un juego que trata, es exclusivo de Microsoft. Lo está haciendo Rare. Y es que es un juego, imagínate que tú tienes que ser un pirata. Un pirata, pero no estás solo. Es en cooperativo, es en línea. Este juego, si no estás en línea, aquí no hay vida. Es en primera persona, pero tienes que luchar. Es como tipo caricatura, pero tienes que luchar contra otra facción, otro grupo de piratas. Pero cada quien tiene una función en un barco pirata. Es decir, que aquí nadie puede hacer mil cosas a la vez. A cada quien le toca lo azul. A cada quien, si una persona se encarga de los cañones, otro de los timones, del timón del barco, otra de las velas. Cada quien tiene una función. Y ese fue el juego que ganó para Xbox, según la prensa. Y todo el mundo pensaba que iba a ser Gears of War 4. Pero no, a mí tampoco me importa mucho Gears of War 4 ya a estas alturas de mi vida. Pero ganó Sea of Thief, que a mí me parece súper interesante. Y creo que va a ser un exitazo a nivel de streaming y YouTube. Lo que es Twitch y YouTube. Esto es carne para YouTubers. Aquí le van a pagar a todos los YouTubers más importantes para que jueguen este título. Y de verdad que se ve divertidísimo. Sea of Thief de Microsoft es ese. Está bien. ¿Qué más? Los consumidores también tienen un premio. Que aquí lo dan la gente. Votan por internet y votan por este título. Y aquí en el premio Most Wanted Consumer ganó Battlefield 1 de Electronic Arts. Yo creo que es uno de los lanzamientos más fuertes, si no es el más fuerte, que viene ahorita. Es el juego Battlefield, que es el de guerra bélico. Pero ambientaba en la Primera Guerra Mundial. Se regresaron porque Battlefield siempre había sido guerra moderna. Y ahora regresaron a la Primera Guerra. O sea, una guerra inexistente. No, no, no. Era hasta ahora. Ajá. Eran guerras, sí, sí, que ambientaban en el Golfo, no sé qué. Ese tipo de guerras. El último fue en China. Una guerra como asiática. Pero ahora van a ser en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, a la gente le ha interesado muchísimo porque vamos a ver esos aviones clásicos de esas guerras. Vamos a ver también los dirigibles, caballos. Un tipo de armas distintas porque en esa guerra también se peleó con sables, con otro tipo de armas. Y entonces, bueno, también esa fue una guerra donde se usó mucho gas. Entonces, hay muchísimas cosas. La ambientación es increíble. Se ve espectacular. Realmente todo lo que lo ha visto ha quedado maravillado. El motor gráfico, el Frostbit. Y de verdad que es un juego que es súper, súper esperado. Yo creo que es el juego más esperado en lo que resta de año para muchos. Luis, ¿no? Luis, quieres que te dé... Tenemos que hacer una pausa contigo, pero te quedas un ratito más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vaya, pues vamos a seguir aquí en Digital FM en Ni Más Ni Menos. Sigue con nosotros Yetro Caraballo, el Viso Gamer 88. Él es nuestro especialista en videojuegos y tiene información fresquita. Ok. Perdón. No, perdón no. Daniel, bueno, seguimos conversando sobre la Gamescom y los premios que entregó la prensa, ¿no? Lo más interesante que pudo ver la prensa en la Gamescom. Y bueno, el premio, el mejor hardware que pudo probar la prensa fue los lentes de PlayStation, los VR. Los lentes de realidad virtual, que es algo que tiene a todo el mundo también ahí a la expectativa. Salen pronto. A mí me huele que eso va a pasar como los Google Glass. Eso, que todo el mundo los estaba esperando y... Puede ser, a mí me gusta, te digo, para ciertas experiencias. Yo creo que esto, para películas, para algún parque, para jugar un rato algunos títulos, es increíble. Son un poco, cansan, ¿oíste? Cansan. ¿Yo los probaste? Sí, sí, yo he probado, yo he probado distintos lentes. Los PlayStation VR no los he probado todavía, pero he probado distintos lentes. Y luego, yo creo que después de media hora, cansan, cansan. Hay que ver qué tipo de juegos podemos jugar con esto. Es un tema delicado, no es fácil. Yo te voy a decir algo. El otro día tuve mi primera experiencia de videojuego 3D. Ok. Pero fue... No te emociones. Por casualidad, estábamos jugando en un televisor que es 3D. Ok. Y estábamos jugando FIFA. Ok, ok. Y estaba con mis sobrinos y tal. Sí, sí. Y entonces los pusimos el... Tú puedes hacer como... Aunque el juego no esté en 3D, tú puedes poner el televisor en 3D y hace como un efectico ahí... Sí, sí. Es tripa, ¿no? Pero a mí me parece... Igual me pasa en el cine. Que el efecto que te da el 3D no vale la pena pasar dos horas con unos lentes que te fastidien puestos ahí en la cara para eso. Sí, sí, sí. Yo a los 15 minutos me fastidio. No sé si pasa igual con la realidad virtual. Con la realidad virtual, ojo, se ve increíble, suena increíble. Hay cosas que se pueden hacer muy bien para juegos de terror como Aulas o el nuevo Resident Evil. Espectacular. Pero yo no me veo 4 horas con estos lentes jugando Resident Evil. Yo creo que ya llegará el momento en donde me va a cansar, me van a pesar. Y hay gente que también tiene problemas de visión. Hay gente que le marean los free person shooters. Imagínate cómo esa gente se va a vomitar con estos lentes. Es una locura. Sí, entonces yo creo que es algo que llama mucho la atención. Pero no sé si sea para todo el mundo. Sé que hay juegos que se ven muy bien y lo utilizan muy bien. Pero bueno, ya veremos. Vamos a ver cómo le va a Sony con esta propuesta. Porque son 400 dólares, que es de los más económicos que pueden conseguir. 400 es de los baratos. De los baratos, porque sí. Ya los otros valen 1500, 1200, 1300. Además de que tienes que tener una computadora de más o menos que con unos procesadores. A veces no van con consola. Los VR de Playstation sí, que esa es la otra, que tú te puedes gastar. Vamos a suponer que te gastes 1000 dólares en todo. En consola, lentes. Ajá, pero con una computadora no. Con una computadora te vas a gastar los 3000 dólares fácil. Fácil, si no 2500, 2000 dólares. Y ya no hay KDV. Y ya no hay KDV. Mira, tenemos que despedir hasta ahora. Te quedaron muchas cosas pendientes. Bueno, vamos a decir la última. El juego que ganó, que se llevó el premio por todo lo alto de la prensa. Es The Legend of Zelda Breath and Wild. Y bueno, es un juego que es el lanzamiento más fuerte de Nintendo. Al parecer lo van a lanzar para Nintendo NX y también para Wii U. Va a salir en simultáneo. Y es la última aventura de The Legend of Zelda. Va a ser en un mundo abierto. Vas a poder cocinar. Vas a poder conversar con muchos personajes. Vas a poder recorrer un mundo gigantesco. Vas a poder cazar. Eso es lo que tú comentaste el otro día, que el mundo era infinito. No, ese es Snowman's Sky. Ese es Snowman's Sky. Zelda no es tan ambicioso en ese aspecto. Pero bueno, le está yendo muy bien. La prensa, toda la prensa está muy emocionada con este juego. Yo creo que modernizaron lo que es Zelda. Modernizaron ya este título que ya veis. La fórmula estaba un poquito agotada. Venía agotada ya desde GameCube. Y lo han modernizado un poco. Le han metido de Metal Gear. Le han metido de Sandbox. Le han metido de todos los juegos. Pero salió bien. El invento. Y por los momentos va bien. Lo que se ha visto va bien. Es un Zelda. Eso se vende solo. Eso es igual que Mario o cualquier juego de Mario. Eso se vende solo. Entonces yo creo que ese título no va a tener problema en venderse. Y además que Nintendo está corta de lanzamientos en estos momentos. Y yo creo que ese título va a ser un exitazo. Más información en arroba elviciogamer88. El es Yetro Caravaggio. Tiene el programa aquí los domingos a las 9. No, a las 6. Ah, te cambiaron. Sí. De 6 a 7. Y el canal de YouTube elviciogamer. Donde vas a conseguir todas estas cápsulas. Y muchísimo contenido adicional. Y todos los programas. Vaya pues. Esto es Digital FM. Esto es Ni Más Ni Menos. Hacemos un corte pequeñito. Y seguimos con la segunda hora de Ni Más Ni Menos. Ni Más Ni Menos.